bienvenidos amigos a un vídeo más pues aquí siempre en la rutina diaria como dijo mi amiga por ahí mi amiga isabel pues un saludo para ella y para todos los que están viendo este vídeo aquí las vacas pues andan estrenando comedero ahorita como hay comida en abundancia pues no hay necesidad de guardar el zacate en cambio en la el zacate que va a crecer en agosto pues es y lo voy a guardar para el verano ahorita este si lo dejo mucho tiempo que va a sazonar y ya no lo van a creer la pata ya a la piñola una negrita y también pues muy pronto como el 24 de junio pues habrá mil para sembrar aquí ya en este en estas dos tareas que están aquí un poco limpias porque ya le pegué la primera pasada con la bomba y hay mucho campanilla también así que estas vacas tienen tres días para dejarme el limpio esto aquí por ahí vi un comentario que decía alguien que las vacas le habían limpiado el monte y por eso no le tiraba veneno si también aquí lo podía haber hecho pero no puedo meter las vacas adentro de la casa adentro del solar de la casa van a ser un solo desastre por eso no lo hice y seguimos con este video pues aquí con el alegre sonido de las chicharras y Firulais que siempre nos acompañan en estas caminatas y aquí va Carlita también hola estoy muy cansada los dos vamos sudando a chorro verdad no puedo hablar si pero ahí llevamos agua para tomar un poquito nada más que atrepeamos la colina si para ese sentido largo ese camino si como ya tenía días que no venía desde que vinimos aquí a veces tres frijoles ya está fuertecito el sol ya si así que sigamos aquí nos va el sol porque estamos bajo la montaña camino y Carlita ya la alcanzo entonces aquí voy para la milpa a verla una vez más a ver si no tiene plaga y a ver el frijol también a ver si no le he llegado la la langosta primeramente Dios que no solo las chicharras cantan a todo volumen bueno aquí en el video según veo yo pues no se ve tan difícil el camino Carlita pero ya viniendo a a probarlo es muy empinado el camino si pero se siente rico venir a hacer ejercicio si se siente bien sudar si lo bueno es que cuando ya pasa el cansancio se siente uno bien relajado bien desestresado y yo voy bien bañado en sudor también aquí llevo la bomba para fumigar un poco y el frijol pues si tiene plaga y Firulais ya se fue ya se adelantó va a revisar si Firulais se va adelante a ver si no hay intrusos porque se corre alguien él lo alcanza hoy solo Firulais se logró venir para acá los demás no vinieron mejor que no vengan porque van a quebrar la milpa se quedaron viniendo si si como te le digo mejor que no hayan venido si porque ya hablan en milpa si como en la milpa esta pequeña pero bien ya llegamos ya al destino así de creo que no van a entrar vacas por aquí y llegamos a la milpa vean que bonita esta la milpa ya van a ver elote Carlita ya van a ver maíz para hacerle tortillas a Firulais si vean que chulada de milpa vamos a tomarle unas fotos de portada para el video para que nuestros suscriptores vean que ya tenemos bonito el cultivo bueno entonces voy a ir ahí al nailo a ver si hay agua wow que bonita está la milpa yo tenía 3 días de no venirla a ver y wow que sorpresa la que me doy está chulada primero Dios ya le va a caer la otra bonada para que se ponga más bonita y Firulais ahí se está hidratando en la piscina Carlita eso aquí si hay agua si hay bastante agua Firulais el que es ahí ay vas a arruinar la milpa ya lo vamos a sacar vean como se la pasa llevando allá la pachosa si este Firulais otra vez amarrado lo voy a dejar para mientras crezca la milpa está prohibido que venga Firulais algo avergonzado andai vean mira la vez pasada que estaba más pequeñita la milpa que brazón de matas que vinieron a hacer porque las cebolletas le ponen encima a la milpa y en eso se ponen a jugar entre ellos mismos y luego pasan devanando encima de la milpa y la vez pasada se pelearon con un perrito por ahí si mira pues cuando pasa las patas le ponen si es que este Firulais como le digo Firulais otra vez amarrado lo voy a dejar porque mucho viene travesiar por acá entonces amigos así está la milpa vamos a hacer una toma de cerquita para que vean cómo está así está el maicito primero Dios pues dentro de unos meses van a ver elotes así que ahí les voy a ir mostrando el proceso del crecimiento de la milpa bueno entonces ya viene Carlita todavía algo con cansancio porque cuesta subir aquí más que al sol ya está alto en este día domingo decidimos venir un ratito aquí a ejercitarnos y a y a revisar los cultivos qué bendición de agua la que hay aquí chulada ¿verdad Carlita? pues todo todo se ve bien bonito por allá bien verdecito todo si se ve el mar y se ven unos barcos vamos a ver si hacemos un acercamiento bueno ahí me dicen ustedes y logran ver los barcos allá en el agua ahí es esa creo que es la playa de metalillo la que se logra ver desde aquí y pues aquí a los alrededores está verde pero aquí le voy a sembrar maizillo o sorgo como lo conozcan ustedes amigos hola amigos pues aquí estoy descansando un rato pues me estoy hidratando y tengo mi agua porque esa subida bueno perdón ese camino está bastante empinado y pues me cansé tengo que salir tengo que estar viniendo acá al bordo seguido porque porque si se siente lejos bueno ya está bastante fuerte el sol y pues acá en el bordo se siente más fuerte porque si se siente más cerca el sol y pues aquí he venido a ver la milpita que ya como les enseño ahí va se ve muy bonita y pues no es que acá se escucha un sonido pues como les digo de la naturaleza es todo natural se escuchan grillos se escuchan las aves cantar pues se tiene un bonito paisaje para la playa se ve muy bonito pues guau aquí si quedara bien una casa pero quedara muy lejos de todo por eso no se puede hacer y pues de aquella de aquella montaña es de donde provienen los los cantos de los grillos de las aves y pues hay un sinfín de especies viviendo ahí de especies de animales pues dicen que hay zorros hay coyotes bueno no se nunca he visto ninguno y si está bueno nos venimos un poco tarde con Iván porque primero desayunamos para venir con fuerzas para acá porque está bueno yo que casi casi no camino pues siento muy muy pesado pero se siente bien caminar sudar tomar agua pues se siente muy sano uno ya después de todo eso no pues acá me gusta mucho me gusta mucho este lugar es un lugar muy apartado de todo es cien por ciento naturaleza y pues salen unas selfies muy bonitas con panorama a la playa pues entre poco también van a haber frijoles y pues eso es lo más rico de este tiempo lo que más me gusta esperar con ansia fue los frijoles frescos los elotes por este tiempo se dan las moras los chipilines pues pero ya eso como que se ha ido perdiendo las moras se han ido perdiendo de acá ya no se ven mucho ni los chipilines también se dan los jayotes los ocres los ocres pues este tiempo es más que todo abundancia para comer se ven muy bonito bueno pues saludos para todos mis amigos mis amigos suscriptores pues a todos aquellos que nos nos miran nos escriben nos comentan muy bonito gracias por todo les mando un saludo aquí con la naturaleza pues cuídense mucho cuídense y pues les deseo que Dios los bendiga mucho pues disculpen que casi no puedo salir en los videos pero pero yo siempre pendiente a veces leyendo los comentarios dándoles me encanta siempre los leemos cuídense hasta pronto bye bye y Gracias. Y como dijo una persona por ahí, pues a pesar de que las vacas andan libres, pues no están tan gorditas, pero sí, pues no están sufriendo. Tienen que comer y ahorita se están recuperando de la escasez que tuvieron de comida en el verano, por eso es que no están demasiado gorditas las vacas, pero sí están hermosas. Gracias. Agua al agua. Bueno, pues ya terminó el día para estas vacas, el día de comida. Terminó el rato que entran ellas a comer, pues el día a buenas 6 de la mañana entran aquí al rastrojo a comerse el zacate cuba 22, así creo que se llama. Y si me equivoco, pues les pido de favor ahí que me corrijan. ¡Vámonos! ¡Piñola! ¡Vámonos! Después de andar allá en el maizal con Carlita, pues ya regresé aquí a los quehaceres diarios. Aún siendo día domingo, pues siempre hay que echarle ganas a cuidar a los animalitos. Para esto de cuidar vacas, pues no hay descanso. Está lloviendo, está norteando, pues siempre hay que andar al pendiente de ellas. ¡Allá! ¡Lagua! ¡Ale, chulo! ¡Párate, chulo! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vámonos, güey! Y no le hicieron nada a la zacatera. Como si no entraron, solo el bejuco nomás lo trillaron. Ustedes al inicio del video, pues pueden ver que casi que lo mismo está. No hay ninguna diferencia. Y por aquí van los patitos ya de bañarse. Ahí vienen saliendo del río, porque el río está cerquita. Ahí es donde pasan el mayor tiempo. Ellos ahí refrescándose. Ustedes los han visto ahí en algún video. Me imagino que ya los han visto donde andan disfrutando. De un rico baño, los patos, gansos. Y el zacate es cuba 22. Así como les decía, creo que es ese. Pero es el del que tiene tuna. Dicen que hay uno que no tiene. Ese es el mejor porque no debe picar mucho. Ese es el agua, pues. Agua, el agua. Vamos a apartar esto de aquí porque parece que la negra se lo pasó llevando con las patas. Y allá están disfrutando de tomar agua las vaquitas. Bueno amigos, gracias por haber visto este video hasta el final. Pues nos vemos otro día por aquí mismo, por este medio. Saludos para todos los que van a ver este video. Nos vemos a la próxima. Y como dijo una persona por ahí, pues. A pesar de que las vacas andan libres, pues. No están tan gorditas, pero. Sí, pues. No están sufriendo. Tienen que comer. Y ahorita se están recuperando de la. De la. Escasez que tuvieron de comida en el verano. Por eso es que no están. Demasiado gorditas las vacas. Pero. Sí están hermosas. No. Y ya está. Y ya está.